Hola mis amigos, seguimos aquí en el top ten de las canciones más solicitadas, un bolero clásico, clásico norteño que no puede faltar, que no puede faltar en ninguna pasanguita, en ninguna reunión, es esta melodía, grandes clásicos de la música norteña, tus amigos Cuatro de a Caballo, te complace este tema, se llama No Hay Novedad, dice así, ¡ahí le va! No, no te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Sí, es cierto que no hay calor, ni en la casa hay el olor, de tus cuerpos igual Ya, ya la fuente se secó, el canario ya murió, pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Es cierto que el rosal ya no da flores, que el amor de mis amores nunca más ha de volver Los niños me preguntan por su madre, cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hiciera mucha falta, de gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú De veras que todo sigue igual, los cuadros cuelgan de las paredes como tú los colocaste Tus sandales están en su lugar y hasta tu bata de baño está donde la pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, cada vez que lo veo me refleja una figura con unas sombras profundas bajo mis ojos De unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro, el rostro que tantas veces acariciaste tú Quisiera que me hicieran mucha falta, de gritarte que regreses, pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual, como cuando estabas tú Un saludo muchachos